bienvenidos y bienvenidas a su canal mayra león chicas y chicos como se encuentran el día de hoy espero que estén súper bien como se podrán dar cuenta seguimos con el maratón navideño así que manitas a nuestra tela ya saben que vamos a estar ocupando esta tela que se llama mesh stretch así la van a encontrar el moda telas o moditex tiene muchos huequitos vamos a estar ocupando esta trocitos de fieltro y te les voy a dar las medidas muchos follajitos hojitas y acá tengo este bolillo se llama we pure bolillo esto vamos a estar ocupando también para nuestras tierras esta temporada es calientita así que vamos a estar buscando que nuestras tierras nuestros accesorios estén calientitos y pues también se puedan estar ocupando porque no para otra temporada que sean muy durables vamos a estar necesitando 4.5 o 4 centímetros de ancho de fieltro por 6 del color blanco y del color vino o tinto 8.5 x 4 este depende ya de ti de lo que quieras estar lo grande de la cabeza de tu beba o como te gusten extravagante chiquitas de todos tamaños este mide 4.5 y es al metro 20 o al metro de largo ok perdón ahora vamos a necesitar pues acá tengo mucho follaje también de distintos aquí vamos a estar agarrando unas piezas y todo esto que tengo aquí también ok en el nombre de ellos que nos queden muy bonitas las cosas y vamos a trabajar con el primer modelito para este modelito voy a estar ocupando esta pieza que les dije lo voy a mover un poquito y voy a agarrar este trozo de bolillo voy a salirme un poco de cámara para medirlo mide aproximadamente un metro 20 o un metro lo pueden utilizar ustedes yo así lo voy a dejar porque este trozo se lo voy a amarrar en la cabeza a mi bebé entonces así se lo voy a dejar entonces ya cuando se lo amarre pues yo le voy a hacer un moñito verdad y así se lo voy a dejar voy a doblar aquí en la mitad y esta pieza se la voy a colocar aquí abajo aquí en el puro medio si se dan cuenta pues es un accesorio súper chiquito inclusive nos puede servir para las recién nacidas y lo van a lucir súper bonito para las sesiones fotográficas que vienen a tener vender su set de de diaritas así todo muy bonito entonces así lo vamos a estar ocupando ya que le puse el fieltro entonces vamos a agarrar las piezas esta es la pieza creo que es la más anchita que corte creo que sí bueno voy a estar agarrando esta está bien y voy a cortar un poco pero antes de esto voy a hacer mi moño yo nada más voy a agarrar así y lo voy a voltear es un moño tal cual simple ok paso por acá y vamos a jalar que más o menos me quede pues no muy perfecto me va a quedar verdad pero en estas tierras no estamos buscando que nos quede perfectamente derechito ni mucho menos sino que nos quede pues algo como tipo y estilos vintage así si se fijan más o menos nos va a quedar así ok o si lo quieren hacer ustedes perfecto pues está bien yo así lo voy a hacer ahorita les voy a enseñar el modelo que yo ya hice aquí vamos a cortar así ahora ya que hice esto y nos quedó así entonces ya lo único que queda es por la parte de atrás colocarle poquito silicón para que no se nos mueva y si le quieren colocar por la parte de enfrente así está bien así entonces esta pieza la voy a reservar aquí y voy a cortar otros trocitos acá ok está la voy a emparejar un poquito y ya nada más vamos a ir cortando cuadros que no sean tan precisos así está bien imprecisos para colocarle de base a nuestra tiarita solo vamos a estar ocupando esta tela si quieres colocarle pues whip pure o telitas bordadas está bien yo creo que yo lo voy a dejar nada más con estas piezas lo voy a doblar el cuadrito hacia acá y hacia acá ya que hice eso entonces le voy a empezar a colocar puntitos de silicón y lo vamos a colocar acá y así le vamos a ir colocando todo alrededor ya que lo tengo así ya nada más en el puro centro le puse un cuadrito fíjense cómo está súper facilito así que pues son accesorios bien bien tiernitos bien delicaditos este lo vamos a poner así si se lo quieren poner ustedes derecho está bien pero yo se lo voy a colocar de ladito porque ya nada más colocamos acá el silicón y le vamos a poner el moñito es como encontradito así entonces ya que hice eso acá fíjense que quedó así súper bien ya no entonces vamos a buscar hojitas de las que ustedes tengan ahí estas hojitas me gustan mucho así tal cual le ponen una acá una ya o una aquí estas hojitas se llaman hojitas de eucalipto y es de la familia deshidratadas o flores preservadas así que están muy muy bonitas y no están tan difíciles de encontrar así vamos a cortarle porque pues son flores naturales pero están preservadas ya nada más le vamos a colocar poquito silicón acá y la vamos a pegar y huelen tan bonito como si fueran como si estuvieran vivas así se lo voy a colocar entonces ya que hice eso vamos a buscar qué más piezas le podemos colocar como les digo estamos muy a la temporada entonces vamos a buscar por ejemplo de estas vallas que tenemos aquí vamos a buscar una valla gordita que se me metió está aquí una valla gordita acá y podemos buscar pues una valla más chica o vamos a ver acá está cortamos acá nomás y vamos a ir checando cómo nos gusta la forma de acomodar miren ahí se ve muy bonita entonces yo le voy a colocar directamente acá silicón y vamos a meter ahí la vallita y miren se ve súper bonito ahora vamos a buscar más follajito por ejemplo estas se las podemos colocar de ladito miren y son cosas que se ven súper súper bonitas y novedosas que tal vez a nuestra clienta le guste mucho porque no enseñenle novedad aquí podemos hacer un mini moñito chiquito miren así ya nada más lo pegamos este con silicón atrás o si lo quieres asegurar más pues lo coces y aquí lo vamos a cortar como les digo que es no no importa que estén tan precisos los cortes esto se lo podemos poner de ladito porque no hay que ir jugando miren qué bonito se ve bueno a mí me encanta y vamos a buscar también por ejemplo estas como ya tiene rojo entonces vamos a buscar que lleve hojitas de este tono buscar huequitos donde podemos colocar nuestras piezas citas y así pues ofrecérselas a nuestra clienta esta pueden hacer sets es también donde va y se van a ver súper súper bonitas yo voy a terminar esta para empezar con la otra así me quedo este modelo miren la presentación se ve muy bonita en un cartón común y corriente lo pueden cortar y ya así así también estamos cuidando nuestro planeta reciclando y ya por atrás nada más se les hace un moñito y listo este material no es nada duro no viene rígido ni mucho menos se llama bolillo we pure bolillo si miren con unas hojitas y una piedrita una o una perlita como ustedes le llamen se va a ver súper divino muy bonito y con este trocito de tela así que ustedes pueden vender tres piezas por algunos 250 pesos dependiendo cómo se deje el cliente dicho esto ahora vamos a ir por el segundo modelo recuerdan que les había dicho que vamos a ocupar este trocito pues que creen pues dije que no y vamos a hacer otro diseño así que vamos a estar ocupando 23 centímetros de este fieltro de largo por 2.5 o 3 de ancho y vamos a hacer muchos moñitos miren de estos moñitos así sencillitos moños sencillos ni muy grandes ni muy chiquitos y así los estamos haciendo porque miren yo hice 23456 a ver cuántas piezas vamos a ocupar y vamos a cortar un tubo de media a todo lo largo que son aproximadamente 70 centímetros casi a siempre viene así el tubo de media entonces yo lo corte así voy a cortarle poquito acá y ya nada más vamos a jalar vamos a jalar así pero antes de eso primero para asegurarme yo bien voy a buscar mi mitad aquí entonces voy a buscar la mitad de esta también y ahí se la voy a colocar antes que todo antes de jalar porque quiero que me quede mi pieza bien aseguradita ahí está ahora vamos a pegar nada más le vamos a colocar un hilo de silicón porque pues le vamos a colocar los moñitos ok así yo así me aseguro que mi accesorio pues me va a quedar más sujeto muchísimo más firme y pues que no se me va a soltar ahí está ahora sí podemos jalar lo miren y nos va a quedar así como un hilito que al tiempo de que lo jalas tú más 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 te queda como un hilito así para los que han trabajado el tubo de media saben a lo que me refiero así entonces vamos a seguir con el diseño ya lo jale todo así está bien no pasa nada y ahora lo que voy a hacer acá se me alcanzó a secar el silicón porque no me apuré bueno vamos a colocarle ya nada más los moñitos oye escuchan a mi bebé tengo a mi niño que me ayuda con la beba para que me deje grabar y así y miren le vamos a ir colocando los moñitos nada más así y en esos espacios le podemos ir colocando pues ya sean hojitas o las mismas telas de esta lo que ustedes gusten aquí le voy a poner poquito silicón en el nombre sea de dios que nos quede muy bonito y vamos a colocarle el primer moñito del ladito está bien y los hilitos se los podemos retirar al final no pasa nada acá este así hasta llegar al final ok así miren hoy ya me viene a tocar la puerta porque sabe que estoy acá ya sabes bien viva voy a terminarlos y ahorita enseño ya que tengo mi pieza así fíjense son puros moñitos ahora lo que voy a hacer es colocarle lo que es el follaje ahí me quedo un poco abiertito este así que nada más que colocamos poquito silicón buscamos vallas como les digo estas se las podemos colocar acá poquito silicón y colocamos donde me quedo acá está siempre tratar de colocar que nos quede lo más bonito posible sin excedernos ni mucho menos y aquí y aquí estas ojitas como les digo se ven súper bonitas aplastamos ahí para que no se vea donde estamos colocando y miren colocamos silicón abrimos y listo miren que bonitas se ven así que las invito y los invito a hacer estas nuevas diaritas ofrecerlas miren ahí me gusta como se ve metemos silicón ahí y metemos la varita ahí y se ve súper bonito yo voy a terminar de arreglarlo y regreso y aquí nada más en cada moñito le estoy colocando una gotita de silicón ya saben que yo confío en mi silicón entonces le pongo una gotita y le coloco un centrito nada más porque ya le puse todo mi follajito en lugares estratégicos como se los he comentado así nos queda ahora voy a presentárselos en nuestra bandita así nos quedan estas piezas miren como les digo este es el diseño primero que hicimos y estos dos que tengo acá miren y este en color beige super bonitos lucen bastante y ya nada más tengo este trozo acá este lo hicimos de moñitos ya nada más lo voy a colocar aquí tal vez si siempre les digo que este color no se aprecia mucho en cámara pero realmente es un color fantástico ya nada más vamos a jalar acá lo que me gustan mucho de estas tieritas o coronitas son que es muy son ajustables pues les queda niña ya de bastante edad porque miren las amarramos en la cabecita y ya nada más nos quedan así miren que bonita se ve la presentación en el cartoncito también se ven súper súper elegantes ya nada más un airecillo y para que se vuele todo lo que hay ahí bueno pues por mi parte es todo miren así van por detrás espero pues colaborar con ustedes con un granito de arena y muchas personas pues que no encuentran las tel las listones perdón y pues pueden encontrar estas formas de realizar sus distintos accesorios bueno pues como les digo yo soy Mayra León y soy de Puerto Mazatlán Sinaloa ya sabes que si te gusta mi video me puedes ayudar compartiendo suscribiéndote y reglándome un like hasta la próxima Diosito te bendiga y pues mira con solo moñitos lo que puedo realizar y con un trocito de tela pero con mucho amor paciencia y ganas de aprender hasta la próxima bye bye comparte y suscríbete y suscríbete